Además, la Fiscalía de Puebla compartió datos sobre la investigación en torno al homicidio triple ocurrido el 4 de noviembre en el Hospital General Río Arronte de Atlisco, donde al menos dos hombres y una mujer llegaron a bordo de una camioneta Honda CRV portando armas largas. Los agresores sorprendieron a los dos policías municipales que vigilaban el hospital y los mataron una vez adentro, sometieron al vigilante y al personal médico para obtener información sobre la ubicación de Juan Carlos, quien había sido ingresado por lesiones de arma de fuego el día previo y lo asesinaron en presencia de su madre. Ante el reporte de disparos, tres patrullas de la municipal de Atlisco acudieron al punto e intercambiaron disparos con los agresores. La Fiscalía inspeccionó la casa de la persona que perdió la vida en este hecho y también está desarrollando tareas de indagación en torno a quienes habrían participado y las razones por las cuales en este ataque directo habrían ido a quitarle la vida a esta persona de nombre Juan Carlos.